entonces por eso yo me decidí venir a los Estados Unidos entonces para tener la libertad de hacer lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera no simplemente es ser médico sino la libertad de caminar las calles con tranquilidad la libertad de comprarme la comida que yo quiero la libertad de hacer de viajar cuando yo quiera la libertad de ahorrar dinero y gastarlo en lo que yo quiera también buscar información nosotros nos acostumbramos a que en Venezuela la información es el de boca en boca que mi tío me dijo que mi mamá me dijo que mi amigo me dijo que no sé quiéncito me dijo que me mandaron un mensaje por WhatsApp y no usamos las herramientas adecuadas todo está aquí en esta computadora una de las cosas que yo creo que es clave para que cualquier migrante sea exitoso es tener un plan muchas personas lamentablemente deben migrar sin plan porque es una cosa de urgencia pero yo lo que recomiendo es que a cualquiera si vas a migrar a otro país es que tú te planifique y aquí está la información Bienvenidos a otro episodio del podcast Migrantes Exitosos. Hoy me encuentro con el doctor Jesús Guarecuco desde Houston, Texas. Ya Jesús, pues bueno, estás aquí viviendo en Estados Unidos desde el 2018 aproximadamente. Estoy emocionado y encantado de poder hablar contigo porque eres mi colega, eres cirujano general y actualmente, bueno, trabajas como asistente quirúrgico en una cadena importante de hospitales allá en Texas y quiero traer esas dos, esas como que digamos esas dos mentes, tanto la tuya como la mía, que quieres hacer tu programa de cirugía general aquí en Estados Unidos y yo como enfermero y ya vamos a ir desarrollando eso durante todo el episodio y te doy la bienvenida, verdad, por estar conmigo aquí en Migrantes. Muchas gracias, Douglas, verdad, por la invitación. Me parece súper interesante tu podcast de Migrantes Exitosos. Yo creo que esas son las historias que hay que contar, las historias de éxitos, porque uno cuando ve el éxito, pues uno siempre trata de emularlo, al menos eso trato de hacer yo. Y yo creo que tu historia es una historia de éxito y por eso me gusta tu podcast y ya he escuchado varios capítulos bastante interesantes. De hecho, has entrevistado a algunas personas de aquí de Texas que conozco y me pareció súper interesante también. No sé cómo hicieron ustedes la conexión, pero súper nice. Créanme que todo ha sido de redes sociales, de yo ir y tocar esa puerta y decir, ¿sabes qué? Quiero que conversemos sobre esto y luego pues bueno, te quedamos como amigos y ya quiero ir a Texas para poder conocerlos a todos ustedes en persona y creo que también ir a Europa, a Chile, a varios lugares porque ya he hecho varios amigos a través del podcast. Pero bueno, comencemos con esta primera parte y una de las cosas con las que quiero empezar es esa de que tú, al momento de que ya te tocó aquí venir en el 2018 a Estados Unidos, ya era cirujano general, habías trabajado como cirujano general especialista en Venezuela y ayer casualmente que me habían hecho una entrevista, me preguntaron mucho sobre eso, sobre cómo fue ese encontronazo para mí de ser el cirujano, que estaba trabajando como médico ya y venirme ahora aquí a Estados Unidos. Quiero saber cómo fue ese proceso para ti de migración al principio y de venirte con esas dos maletas y llegar aquí a darlo todo por ti. Sí, bueno Douglas, no te miento, fue difícil, fue complicado. Yo creo que se lo comento a muchas personas porque siempre el primer año es bastante difícil. Yo tomé la decisión de venirme de Venezuela para Estados Unidos. Yo terminé mi posgrado en diciembre del 2017 y me vine a Estados Unidos en enero del 2018. Digamos que era una, fue una decisión, o sea, yo no trabajé como especialista adjunto en los hospitales, hice par de cirugías como especialista en una clínica, pero de verdad no tuve esa experiencia de adjunto, de especialista en un hospital o una clínica. Entonces yo me vine, ya yo estaba pensando eso junto a mi esposa, venirnos para acá y la decisión digamos que pasó a ser, porque claro, cuando tú alcanzas un sueño que te ha costado tanto o tantos años hacer, que siete años de medicina, luego haces un año de rural, luego haces los cuatro años de cirugía, que fue en mi caso embarquecimiento, para que luego irte a un país que tú sabes que no vas a trabajar como especialista, es muy difícil, ¿no? Entonces, pero en ese momento el país está en una situación, una crisis bastante aguda y en mi particular y en mi background, para los que me conocen, yo estaba muy metido en esa zona, en esa, digamos que en esa vida política y social de embarquecimiento y en ese momento para mí era más importante tomar una decisión de seguridad y de futuro a quedarme con un papel, con un título que me pudiera, digamos, aferrar a algo que no me iba a dar futuro a mí. Yo quería todo lo que yo había visionado en un futuro, tener una carrera exitosa, tener una casa que yo podía, comprarme una casa que yo quiero, comprarme el carro que yo quiero, darle lo que yo quiero a mi familia o a mis futuros hijos. Yo en ese momento no lo podía, no era para mí posible Venezuela. Y eso fue lo que a mí me hizo cambiar el switch y ese mindset de decir, Jesús, en este momento tú te estás diciendo por algo más grande que tu profesión, que es la libertad de hacer lo que tú quieres. Entonces, para mí esa palabra de libertad es muy grande. Entonces, por eso yo me decidí venir a los Estados Unidos. Entonces, para tener la libertad de hacer lo que yo quiera. Y hacer lo que yo quiera no simplemente es ser médico, sino la libertad de caminar las calles con tranquilidad, la libertad de comprarme la comida que yo quiero, la libertad de hacer, de viajar cuando yo quiera, la libertad de ahorrar dinero y gastarlo en lo que yo quiera, todo ese tipo es la libertad que para mí, en mi particular posición, fue restringida por mucho tiempo mientras yo vivía allá. Y cuando yo llegué aquí, los primeros meses yo me di cuenta de que yo carecía de libertades que tú das por sentado que existen. Cuando tú vives en un país así o reprimido, tú no te das cuenta, porque todos están viviendo lo mismo. Pero cuando sales de ahí y llegas a un país como este o cualquier otro país con libertades, te das cuenta de todo lo que estabas perdiendo. Entonces, eso para mí valió la pena. Y claro, llega un momento, comienzan los meses, el proceso de ver cómo vas a arreglar tu estatus migratorio, qué vas a trabajar, cómo vas a mantener a tu familia. Entonces, en ese momento te das cuenta de que esos cuatro, todos esos títulos que tengo ahí no me valían de nada en esos meses. Yo tenía que hacer otra cosa. Tenía que empezar a trabajar, a buscar la vida. Pero de la misma manera, tener un plan a corto, mediano y largo plazo de qué es lo que vas a hacer tú con tu vida. Y es una de las cosas que yo creo que es clave para que cualquier migrante sea exitoso, es tener un plan. Muchas personas, lamentablemente, deben migrar sin plan, porque es una cosa de urgencia. Pero yo lo que recomiendo es que a cualquiera, si vas a migrar a otro país, es que tú te planifiques. Entonces, para venir a Estados Unidos significa, es un cambio de cultura, pero es un cambio de idioma. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que empieces a estudiar inglés. Yo hice un curso de seis meses intensivo de inglés antes de venirme. Mientras era residente de cuarto año, yo salía todas las noches. Todas las noches, por seis meses, iba a un curso de inglés que era de seis a nueve de la noche. Wow, aquí una residencia de cuarto año no es nada fácil. Y hacer eso se lo hace un poquito más difícil. Es bastante difícil y complicado, pero era mi plan. Entonces, yo, al momento de que yo llegué aquí, yo no llegué con un nivel cero de inglés. Y yo tenía algo de inglés. Y eso me pudo, me dio la entrada a mí más fácil al sistema, ¿no? También buscar información. Nosotros nos acostumbramos a que en Venezuela la información es el de boca en boca. Que mi tío me dijo, que mi mamá me dijo, que mi amigo me dijo, que no sé quiéncito me dijo, que me mandaron un mensaje por WhatsApp. Y no usamos las herramientas adecuadas. Todo está aquí en esta computadora. Tú te metes ahí y vas a conseguir demasiada información. Lo que tienes que saber es dónde buscarla. Entonces, yo empecé a buscarla. Hay información correcta, información mala. Hay buenos sitios, hay malos sitios. Y ahí es cuando tú como que empiezas a preguntar, ¿qué opinas tú de este sitio? Pero haces una información. Entonces, cuando yo empecé esa información, me di cuenta de que en los Estados Unidos, obviamente tú no puedes trabajar como médico. Primero, no existe esto de médico general. No puedes trabajar como médico. Y la única manera era hacer los steps y luego aplicar la residencia, repetirla. Y al final, que termina la residencia, es que tú tienes tu licencia completa como médico acá, ¿no? Entonces, ese era un proyecto a largo plazo. Y no había nada en el interín, en ese, en esa, no había tintas medias, pues. O es eso al final o no es nada. Entonces, pero yo no sabía que existía una gran variedad de oportunidades en el sistema de salud. O sea, pero muchísimas cargos que no existen en Venezuela. Y me enteré de lo que para mí fue el santo grial, que yo no sabía que existía, que aquí había una posición que se llama Surgical First Assist. O sea, que tú ayudas, eres el primer ayudante. O sea, literal, operas con otro cirujano. Solo que tú nunca eres el cirujano principal. Eres el cirujano ayudante. Entonces, eso en Venezuela lo hace otro cirujano. O sea, siempre es un médico. O dos cirujanos, o puede ser un cirujano obstetra, un cirujano urológico, pero siempre son dos médicos. O sea, aquí tú, un médico puede operar con un tech, o digamos que una posición mid-level position, como un técnico. No tienes que ser otro médico. Yo no sabía que eso existía y me enteré porque yo fui a una reunión en Miami. Cuando yo llegué, yo llegué a Miami, ¿no? Entonces yo fui a una reunión en un sitio que, me imagino que la mayoría de los médicos venezolanos conocen, que se llama Solidaridad Sin Fronteras. Y ahí dieron una charla de todas estas cosas que había. Y entonces eso fue lo que me interesó y decidí irme por eso, ¿no? Otra cosa que muchas personas no saben es que todas estas certificaciones son limitadas. Es decir, se expiran, ¿no? O sea, si tú te vas a sacar una certificación, ella te va a decir por dos años, por un año, por tres años. Entonces, un error que cometen muchas personas es que llegan aquí, quieren sacarse la certificación de una vez y ni siquiera tienen un permiso de trabajo para trabajar. Entonces vas a tener, por ejemplo, todo lo que te dure ese periodo de tiempo hasta que te llegue el permiso de trabajo, que puede ser hasta un año, una certificación que no te sirve. Entonces gastaste dinero cuando lo necesitabas, que eras al principio. Entonces, la mi recomendación es que no saques nada hasta que tengas tu permiso de trabajo cerca en tu mano, porque vas a gastar dinero. Entonces, yo esperé que me llegara ya mi permiso de trabajo. Yo pedí asilo, me lo aprobaron rápidamente, gracias a Dios. Y por eso fue que yo pude trabajar. Yo llegué en enero del 2018 y en agosto me llama un tío que tiene mucho tiempo viviendo aquí en los Estados Unidos y va a recibir un trasplante de riñón aquí en Houston. Mi tía le donó su riñón a mi tío. Entonces, él me escribe a ver si mi esposa y yo podíamos venir a ayudarlos en el postoperatorio. Entonces, nosotros, o por supuesto, le dijimos que sí. Nos acaba de llegar el permiso de trabajo. Queríamos renunciar. Yo estaba trabajando en un restaurante peruano, lavando platos. Ella era mesonera. Ese fue uno de los peores trabajos que yo tuve porque hasta me dolían las manos. O sea, eran unos platos pesados. Me dolían las manos. Entonces, renunciamos a eso y nos vinimos para Texas a ayudar a mis tíos. Y estuvimos aquí un mes. Estando ese mes aquí, ya yo tenía mi certificación de Surgical Assistant que hice ahí en Solidaridad Sin Frontera. Y ese mes, en agosto, él me dijo, hijo, ¿por qué no aplicas a los hospitales aquí en Houston si este es el medical center más grande de los Estados Unidos? ¿Alguna oportunidad te sale? Yo le dije, bueno, sabes que uno llega a la mente como que es que debe de quedarse en Florida porque la mayoría de los venezolanos están allá. Pero bueno, yo, gracias a Dios, yo seguí con su vida. Bueno, no fue algo que me pasó a mí, pero sí, sí le pasa a muchas personas. Pero pasa a mucha gente. Sí, sí, sí. Entonces, yo llegué, empezamos a aplicar. Muchísimas aplicaciones en dos días. Él en una computadora y yo en la otra computadora, los dos metiendo mis datos. Al día siguiente que terminamos de aplicar esa noche como 30 aplicaciones, yo recibí una llamada interesado en mí, del hospital en el que actualmente estoy trabajando. Ellos me comentaron, me dije que me les interesaba mi perfil, que me parecía bastante interesante, pero que yo estaba en Florida, que si era capaz de mudarme. Yo le dije, en este momento estoy aquí en Houston. Si quieres, nos podemos reunir y puedes hacer una entrevista esta semana. O sea, yo le dije a ella que me hiciera la entrevista rápido. Entonces, ok, chévere, vamos a hacerlas para el lunes. Era un viernes. Bueno, obviamente eso era agosto, te podrás imaginar. Yo me había venido para acá con chores y franelas, porque yo debía ir a cuidar a mi tío en agosto, que es el mes más caluroso de Texas. No tenía nada para... No, hijo, vaya y cómprese un traje, una cosa. Entonces yo fui y me compré, tú sabes, camisa, pantalón. Entonces me fui a la entrevista el lunes. Me fue muy bien la entrevista. Esta oportunidad no la hubiese podido tener si yo no hubiese sabido inglés. Porque la única manera de responder correcto en entrevista o que tú te puedas demostrar todas tus cualidades es sabiendo inglés bien. Por lo menos un buen nivel para que te comunique. Entonces, bueno, ya gracias a ese momento ya tenía un buen nivel de inglés. Me hicieron una entrevista, me fue bien. Y el viernes de esta misma semana me mandaron una oferta de trabajo, la cual acepté. Y aquí estoy tres años después. Comencé en octubre del 2018. Y ya octubre de este año ya me dieron mi ping de tres años de trabajo en este hospital. Gracias a Dios. Pero en ese momento ya tú tenías tu... Como que la licencia de Surgical Assistant o fue algo que conseguiste después de que había... No, ya la tenía. Ya la tenía. La tenía... Porque yo la saqué apenas supe que... Me enteré que me iba a llegar el permiso de trabajo. Fui y saqué mi licencia en Soledad y Sin Fronteras en Miami. Y antes de yo venir para acá ya la tenía. Sí. Entiendo. Sabes que hay un término que escuché esta semana porque ahora en vez de leer libros me pasé más a los audiolibros. Por eso digo que escuché. Pero estoy ahorita con un libro que se llama Uninscripted de MJ DeMarco, un emprendedor americano súper conocido por ese tipo de libros que él escribe. Y en el libro él menciona algo que en inglés se dice Unfair Advantage y en español se llama Ventaja Injusta. Y ahora veo eso en mí, lo veo en ti también. Y este concepto es de que en este caso tú por ser Surgical Assistant y por ser cirujano venezolano, o sea que ya eres médico, tienes toda la experiencia de cuatro años de un posgrado de cirugía general. Si te ponen al lado de otro enfermero que esté, disculpa, de otro Surgical Assistant que esté nuevecito, recién salido, de haber estudiado, a tu lado tú tienes esa ventaja injusta de haber tenido esa experiencia de cuatro años de residencia de cirugía general. Y creo que es algo que todos debemos como que tener muy en cuenta en ese momento en el que estás buscando un trabajo, en el que estás aplicando alguna posición o en tu día a día, en cuáles son esas como que skills y esas cosas que tienes de las cuales desgraciadamente las otras personas no las tienen, pero para ti se te hace muy fácil y que te pueden dar esa ventaja a ti para tú poder conseguir ese trabajo que quieres o para destacarte, que me imagino que cuando tú comenzaste todo el mundo decía como oh guau, pero es que él es muy bueno, oh guau, guau, es que él sabe lo que está haciendo, es por toda esa experiencia que tiene. ¿Cómo fue ese principio para ti de tu saber, bueno, yo soy cirujano, voy a entrar aquí y me voy a destacar porque sé lo que estoy haciendo? Bueno, mira, eso fue tal cual así, digamos que el motivo por el que me llamaron fue porque eso le llamó la atención, que ya verás cirujano en otro país y obviamente ellos dijeron, él tiene experiencia, ¿no? Sí, y me hicieron preguntas relacionadas a eso, por ejemplo, ¿qué cirugías eran las que más me gustaban? ¿Cuánto tiempo duraba yo? ¿Podía durar cerrando la piel? ¿Una herida de tantos centímetros? Me acuerdo, yo le dije, o sea, rápido, lo que, o sea, en un minuto le dije, ¿puedo cerrar una piel? Rápido. O sea, entonces, claro, yo cuando yo vi que estaban haciendo este tipo de preguntas, yo dije, tengo que aprovechar eso para mi ventaja porque eso es lo que me hace a mí diferente de otros. Entonces, en ese momento tú tienes que identificar, estos son skills que más nadie tiene, probablemente otro con mi mismo perfil, pero más ningún otro aquí debe tener. Entonces, yo tomé ventaja de eso y me di cuenta. Sin embargo, yo, obviamente, cuando iba a comenzar, tenía un poco de miedo, no porque, no por el tema de que a lo mejor no voy a saber ayudar en la cirugía, sino que aquí el Surgical Assistant ayuda no solamente a cirugía general, sino que ayuda a otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, traumatología, vascular, cesáreas, urología, etcétera, ¿no? Entonces, yo tenía un poquito de miedo, sobre todo para la parte de traumatología y ortopedia, porque yo de eso no tenía nada de experiencia. Con urología sí, porque, ajá, eso uno abre también la barriga, los mismos órganos, igual la cesárea, o sea, es mucho más fácil, más o menos la misma tónica, pero sí me costaba un poquito la parte de ortopedia y eso es lo que me tenía a mí más, digamos, como que más miedo. Pero yo me di cuenta que ellos se dieron cuenta que yo tenía unas skills muy distintas a los demás, ¿no? Yo, obviamente, cuando tú empiezas a hacer las cirugías, ellos saben, porque es lo que uno hace, ¿qué hace el ayudante? Adelantar el paso del cirujano y exponerle el tejido más rápido para que, o sea, tú sabes cuál es el paso a paso de la cirugía. Ellos generalmente no lo saben y yo sé que si él levanta esta pinza aquí, porque eso lo haría yo, yo me movería de tal manera. Entonces, los cirujanos se dieron cuenta que este chamo sabe cómo moverse, sabe cómo hacer todo. Entonces, claro, y luego me empiezan a escuchar mi historia de que él hizo cirugía y eso genera una comunicación mucho mayor, crea un feedback y genera una, digamos que una confianza entre los cirujanos y mi persona mucho más grande. Ya para este entonces, ellos me preguntan, ¿qué harías tú aquí? Si estamos en un momento difícil, me preguntan, Jesús, ¿qué harías tú? Bueno, doctor, yo agarraría aquí y pusiera un punto acá. Yo pondría esta cosa y lo haría así. Algunos me pasan los instrumentos, haz esa parte de aquel lado, haz aquel lado tú. Entonces, yo opero este lado, él opera aquel lado. Entonces, digamos que hay una libertad mucho más grande porque existe esa confianza que yo se la demostré con el pasar del tiempo. Y obviamente, yo no sé, más nadie se la puede demostrar sino alguien que con un background como el nuestro, que es de haber hecho una residencia de cirujía. Y bueno, y con lo de dermatología me trocó a aprender. Ahí sí, yo no tenía experiencia de nada, pero ha sido muy divertido. Claro, pero me imagino que tenías esa mente abierta de decir, bueno, yo no lo sé hacer, pero voy a aprender cómo hacerlo y voy a, obviamente, ser el mejor porque es relativamente similar y estás asistiendo y eso se te hace también un poco más fácil. Bueno, eso es una de las preguntas. Perdón, una de las preguntas que siempre te hacen también es que, o sea, así como te dicen cuáles son tus skills, te preguntan, o sea, ¿en qué no eres bueno? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú crees que puedes mejorar? Y eso es bueno siempre decirlo porque yo fui sincero desde el principio. Le dije, yo tengo experiencia en todo menos en el área de traumatología y ahí es donde me gustaría aprender. Y entonces yo desde la primera semana yo le dije, ¿sabes qué? Ellos te ponen con un training, una, dos, tres semanas. Y le dije, no me pongan en training en cololabs o apendicectomías o lo que sea. Pónganme en cirugía de trauma porque eso es lo que yo no sé y prefiero que alguien que me guíe ahí a que me guíe a lo que yo sé. Entonces, eso es bueno. También ser sincero, o sea, tampoco se engrandezcan tanto en decir que no. O sea, siempre hay algo que no sabes. O sea, me refiero, siempre hay que aprender. Entonces, sean humildes, sean sinceros a la hora que te pregunten algo si tú de verdad lo sabes o no lo sabes. Es mejor, si no lo sabes, di que no lo sabes. Porque en un futuro puede ser peor decir que lo sabes y después a la hora del té cometes un error. Sí, también te mencionaba, bueno, en el principio, cuando estábamos comenzando el episodio, que estás en el proceso de tú hacer el match aquí en Estados Unidos y de pasar los steps y poder ahora entrar en el posgrado de cirugía general, que ha sido lo que, digamos, que siempre has querido para poder obtener tu licencia. Y mucho éxito de una vez en eso porque sé que lo vas a conseguir. Pero me he dado cuenta también que es muy importante cuando estás en el área de la salud, tener un pie adentro del sistema para que tú después puedas como que tener esas conexiones. Porque al final ese cirujano con el que tú estás operando quizás conoce a un dueño de posgrado, a un jefe de posgrado, conoce a alguien que conoce a otra persona dentro del área y que te puede conseguir esa referencia y que va a decir, sí, Jesús es el siguiente que va a entrar a hacer el match aquí. ¿Consideras que es súper importante como que tener ya un pie adentro para tú poder conseguirlo o cuál es la mejor manera de que eso se pueda lograr? Mira, Douglas, no es súper importante, es vital. O sea, yo les diría que a cualquiera de los colegas que nos van a escuchar y que están empezando esto, yo creo que tan importante como estudiar para tener un buen score en los steps es igual de importante o más poder entrar en el sistema y una vez en el sistema crear conexiones. Mira, aquí es mucho más probable que tú entres en el programa o una residencia a través de las conexiones que por tu score magnífico en los steps. Porque a la hora de la chiquita que un doctor te recomiende, que alcen el teléfono y digan, el doctor, Jesús ha estado trabajando conmigo estos últimos años y lo recomiendo, por favor, dale una entrevista. Eso vale mucho más que el score tuyo. Porque aquí, lamentablemente, muchos pensarán, eso es palanca, eso está, estés viciado pero así se maneja el negocio en los Estados Unidos. El sistema de salud es un negocio y en los programas tú vas a estar ahí por cinco años. Van a preferir una persona recomendada que ya viene recomendada por alguien que sabe que la persona trabaja bien, que es buen equipo, que es una persona responsable. Y si viene recomendada por alguien, es mucho mejor. Yo prefiero a esa persona que alguien que no conozco aunque tenga muy buenos scores. Muchas personas hacen eso. Entonces, definitivamente es clave entrar al sistema de salud. Eso que yo hice o esto que yo he hecho es lo que a mí me ha permitido tener las cartas de recomendación de los cirujanos, todos los cirujanos americanos. Si no, yo no hubiese tenido la oportunidad a menos que hubiese pagado para hacer una, una, este, una rotation, un observership, un externship, pagar o a voluntariar, mandar e-mails hasta ver quién me presta atención y me acepta una rotación. Esto me permitió a mí, yo solamente, es más, yo ni siquiera pregunté. Yo dije, Jesús sabía, no, ya este año voy a aplicar el match. Cuando yo dije eso, yo te hago una carta, Jesús, seguro, dígame y yo te la hago. Y así tuve cinco cartas de los cinco cirujanos en mi hospital, gracias a Dios. Y ya, por ejemplo, eso me quitó un peso encima porque para todos es bastante difícil conseguir cartas de recomendación, ¿no? Este, bueno, la semana pasada, por ejemplo, yo hice una, tuve, ah, y eso es otra cosa. Cuando tú entras al sistema, obviamente, tienes que dar lo mejor de ti, brillar, ser el mejor, lo mejor, hacer lo mejor posible tu trabajo. Y otra cosa que es importante cuando hablamos de networking o que me ha ayudado a mí es que cuando tú, digamos que te haces, o sea, stand out, o sea, que la gente te reconoce por tu trabajo dentro del hospital o en cualquier sitio donde estés, eso te hace a ti que sea más fácil generar una conversación y tú puedas pedirle ayuda a ellos en un momento como este que es para el match. Por ejemplo, por las buenas relaciones que yo he tenido en mi hospital, yo pude tener acceso a hablar en una reunión privada con la CEO del hospital, que es una mujer muy influyente, no solamente en esta, digamos que en esta región, sino que en toda la, en la cadena de hospitales porque yo trabajo por una cadena de hospitales que tiene muchísimas residencias, programas de residencia en todo el país. De hecho, tiene 22 programas de cirugía en los Estados Unidos. Si yo le hice una lista a ella para esa reunión de todos los programas de cirugía de esta cadena y con el nombre del program director, del program coordinator, los teléfonos, los e-mails y todo. Y yo fui, o sea, ella, a esa reunión mi objetivo principal era decirle, yo quiero que usted me ayude. Ella me ofreció la ayuda cuando ella me dice ¿qué puedo hacer por ti? Yo le dije, o sea, que mi hoja, esto es lo que yo quiero que haga por mí. Mándale un e-mail a todos estos program director y coordinadores de todos estos programas diciéndole, hablándole bien de mí y que me den una entrevista. Ella lo hizo y empezó a recibir respuestas, claro que sí, vamos a tomar, vamos a verla, vamos a buscar su aplicación, le vamos a dar una entrevista y eso. Todavía no me ha llegado nada porque eso va a, digamos que se va a empezar a mover la última semana de octubre, primera semana de noviembre y bueno, ya cuando empiece, cuando empiece a llegar eso, pues ya te contaré y te diré que efectivamente yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me va a ayudar que es el network. Y que también me recuerda mucho lo que mencionabas al principio de lo importante de que es tener un plan, que ya tú sabías que te ibas a reunir con ella y que ya tú ibas listo para decirle, cuando yo me diga qué puedo hacer por ti, aquí está lo que puedes hacer por mí y eso forma parte de lo que tú venías diciendo y que me gusta eso de que vives con el ejemplo porque tú ya tenías un plan y tienes un plan en todo lo que estás haciendo y cuando ya entra a posgrado vas a tener ese plan de cómo vas a salir de posgrado, después vas a tener un plan para tú trabajar como un cirujano a lo mejor en esta misma red de hospitales o en otras redes de hospitales pero tú mismo ya vas como que creando ese camino para ti y creo que es una de las lecciones que me va a llevar de ti de este episodio y es eso, de que siempre, por más que quieras, algunas veces el plan puede cambiar familia, mudanzas, lo que sea, pero siempre tienes como que una meta que tú eres el que te lleva hasta allá. Y uniendo un poquito a eso me di cuenta de que yo, pues bueno, por estar también trabajando en ciencias de la salud y todo esto y tengo conexiones con personas como tú que están buscando de hacer el match, me di cuenta de que muchos de los médicos venezolanos, latinos que estaban aplicando estaban como publicando perfiles en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en varios lugares como que de hola, yo soy el doctor Jesús Borecuco, trabajo para este sistema, voy a aplicar el match y todo esto y yo me he dado cuenta de eso, de que había también mantenido como que un perfil en redes sociales como que íbamos limpio donde la gente pues me busca, busca mi nombre y sabe de una vez quién soy yo, más o menos dónde, qué ciudad vivo, cuáles son mis gustos y todo aquello y creo que muchas personas todavía no han entendido eso, no solo para buscar un trabajo en el área de la salud, del match y de darte a conocer, sino lo importante que es tener un perfil limpio en las redes sociales y que las personas cuando te busquen y porque inclusive los empleadores a estas alturas lo hacen aquí en Estados Unidos para cualquier trabajo que tú vayas a aplicar una vez que ya hayas pasado por todo ese proceso y digan, ok, voy a contratar a Douglas, voy a contratar a Jesús, ten por seguro que van a poner en Google tu nombre y dependiendo de lo que parezca se puede hacer que a lo mejor contraten en este caso a Jesús o que me contraten a mí. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia y por qué lo estás haciendo desde ese punto de vista del cómo tú te muestras en las redes sociales y cómo la gente te ve cuando googlea tu nombre? Sí, mira, yo creo que eso es muy importante, yo soy un amante de las redes sociales desde hace mucho antes de esto, yo creo que un beneficio que ha tenido, digamos, que la globalización, el internet y ahorita en específico las redes sociales es que tú puedes llegar hasta donde tú no te imaginas que podías llegar. Este podcast probablemente lo va a escuchar alguien en Japón y esa persona en Japón va a estar influenciada por el mensaje que tú das o el mensaje que yo doy y a lo mejor eso es lo que está necesitando esa persona para cambiar su vida. Yo estoy seguro que tu podcast ha influenciado a muchísima gente y por eso a mí me encanta participar de estos proyectos y me encantan las redes sociales, ¿por qué? porque tú puedes mostrar quién eres al mundo. Cuando tú muestras y cuando tú muestras genuinamente quién eres al mundo y la gente va a creer en ti, va a saber quién eres tú, va a saber qué hay en tu corazón, va a saber qué haces, qué te gusta, cuál es tu familia, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus sueños y cuando tú digamos que le das a esa foto una persona y le creas emociones entonces la gente siente este chamo no es solamente un cirujano, mira, le gusta el fútbol como a mí me gusta o mira, cocina, Douglas cocina muy bien entonces tú te enteras un poquito más y eso llama la atención y eso puede hacer como tú dijiste que alguien se decía por ti en vez de por el otro entonces yo me di cuenta desde hace mucho tiempo de eso y por eso a mí me gusta mucho moverme en las redes sociales entonces yo me di cuenta que aquí en los Estados Unidos y sobre todo en la parte médica digamos que incluso por ejemplo en Twitter hay una área que se llama MedTwitter cada vez que tú publicas algo relacionado con la medicina le pones el hashtag de MedTwitter y toda la gente de la medicina se va a enterar igual en LinkedIn la red profesional de médicos en LinkedIn es muy importante y muy influyente entonces yo me di cuenta que algunas personas empezaron a postear esto dándose a presentar entonces si estas personas gringos que ya son conocidos en sus redes porque obviamente entre ellos se conocen se van a presentar al mundo porque nosotros que aquí nadie nos conoce porque esta red o sea es otro país otra cultura porque no hacemos lo mismo para empezar a calar en ese sistema y que alguien nos conozca entonces yo tengo un grupo creé un grupo en WhatsApp de aplicantes del match todos latinoamericanos todos estamos aplicando ahorita entonces yo creé y dije vamos a hacerlos todos juntos y vamos a apoyarnos entre todos vamos a darnos retweet like comentario entre todos empezamos a creer eso entonces esto empezó a generar un impacto muy positivo muchos empezaron y en mi caso también sucedió que Program Director me escribía o programas aplica mi programa ¿por qué? porque saben que yo estoy aplicando vieron que es interesante mira este chamo es de Venezuela tiene por ejemplo yo puse que a mí me evocabas me gusta esto del advocate de diversity equity todas esas cosas porque a mí me gusta eso yo he hecho eso en Venezuela y me gustaría hacerlo aquí entonces a los programas que le gusta eso entonces también les llama la atención y se aplica a mi programa entonces sí genera un impacto positivo pero ¿y qué puede pasar? que nadie te diga nada o que nadie te escriba pero si no lo haces puedes perder una oportunidad entonces por eso yo le dije a la gente vamos a hacer eso no pierdes nada tómate tu foto lo mejor que puedas y escribe en un mensaje de 140 caracteres algo que llame la atención de ti y así fue el estudio y te haga sobresalir a todos los demás claro eso es muy importante y me he dado cuenta también que muchísimo que es súper importante y no solo en el área médica sino en todas las profesiones que también hagas como que algunas cosas extracurriculares al momento en el que tú vas a aplicar a un trabajo en este caso aplicar al match lo que sea porque también cuando googleas tu nombre que yo siempre lo hago con la mayoría de mis invitados me parece algo y en tu caso cuando tú colocas en google jesús garecugo sale de una vez mv que es médicos unidos venezuela y a través de esa organización también fue que te conocí a ti y sé que eso ayuda muchísimo también al momento en el que tú vayas a aplicar y digas bueno yo soy el director de esta organización que ayuda a otros médicos y me puedes explicar tú mejor de qué se encarga médicos unidos venezuela pero sé que también eso es algo que le da mucho valor a los aquí cuando vas a aplicar a una posición cómo ha sido esa experiencia para ti con médicos unidos venezuela cuando lo mencionas cuando lo dices cuando estás en una entrevista o algo y también qué recomendaciones le darías tú a esos otros médicos para que quieran hacer algo extracurricular y ayuden también a otros colegas en el camino mira es súper importante este tema de las actividades que tú haces extracurriculares yo toda mi vida digamos que he hecho muchas otras actividades aparte de la medicina incluso desde la carrera desde cuando era estudiante hacía muchas actividades pero yo no sabía que eso podía ser muy impactante a la hora de lo que estoy haciendo ahorita entonces claro ahora todas esas cosas que yo he hecho en mi vida me están ayudando ahorita porque cuando tú llenas la aplicación para aplicar el match una de las cosas que te preguntan es cuáles han sido tus experiencias entonces no solo son experiencias de trabajo también te preguntan experiencias de voluntariados experiencias de research o sea y todas las cosas que tú hayas hecho en tu vida van a poder caber dentro de esas experiencias yo he tenido en mi vida muchas experiencias de voluntariado de hecho esto que hago con Médicos Unidos Venezuela es un voluntariado este entonces todas esas cosas que tú hagas te van a ayudar positivamente ¿por qué? porque eso hace saber que tú no solamente eres un médico y ya o sea ¿por qué? porque todos somos médicos y ya o sea todas quizás hacemos lo mismo ¿no? pero epa mira este Douglas tiene un podcast que estamos haciendo hoy el episodio 71 ¿qué quiere decir eso? que este chamo está interesado por la por la tecnología es organizado ha llegado ha podido hacer esto o sea cumple su meta este le interesa ayudar a otras personas a través de sus podcasts entonces eso me hace a mí saber que tú haces esas cosas ¿no? de repente mira de parte es chef el tipo cocina entonces así uno puede saber un poco más de ti cuando la gente busca mi perfil se va a dar cuenta que a mí siempre me ha ayudado todo este tema de las labores sociales que yo toda mi vida he hecho jornadas de salud que toda mi vida he hecho actividades por las personas más necesitadas que toda la vida he hecho este tipo de voluntariado y de hecho esta organización nació en Venezuela esta organización de Médicos Unidos Venezuela yo fui uno de sus fundadores en el 2016 y de hecho Médicos Unidos Venezuela nace de la necesidad de explicarle al mundo que en Venezuela la salud era un problema mucho más importante de lo que se veía ¿no? entonces los médicos empezamos a hacer ese digamos advocating por todo lo que estaba pasando en el país y a su vez buscando soluciones vamos a denunciar pero vamos a buscar qué podemos hacer para resolver este problema entonces empezamos a generar planes generar proyectos que enviamos a la ONU a todas diferentes digamos que organizaciones internacionales y empezamos a generar digamos que esos enlaces con otras ONG que han tenido impacto positivo en Venezuela como por ejemplo Code Vida o muchísimas otras alianzas que fueron muy importantes con las que hemos podido ayudar a muchísimas personas entonces cuando me toca a mí emigrar y llego aquí a los Estados Unidos y me doy cuenta que en Estados Unidos yo no soy el único médico venezolano emigrante sino que somos muchísimos pero no había ninguna organización que nos pudiera aglomerar o organizar y apoyarnos entre nosotros mismos entonces yo dije esta es una oportunidad para hacer algo que a mí me encanta que es unir a la gente por un propósito entonces vamos a empezar a hacer esto que estamos haciendo en Venezuela pero acá lo primero que tenemos que hacer es ayudarnos a nosotros mismos a ver cómo subimos la escalera dentro del sistema de salud para luego nosotros que estemos aquí digamos que ya con una digamos que con una posición mejor podamos ayudar también a nuestros colegas en Venezuela y eso ha ido creciendo nosotros yo me recuerdo que esta yo hice una reunión y éramos cinco médicos aquí en Houston en un restaurante ahorita médicos unidos venezuela es una red de más de 900 médicos venezolanos estamos organizados por distintos estados cada uno de estos estados tiene un coordinador porque evidentemente yo no puedo hacer todo entonces busqué personas que tuvieran más o menos la misma característica que les quisieran primero que ayudar a otras personas ser líderes que tuviesen experiencia exactamente ese mismo entonces que me ayudaran a hacer lo que ya yo estaba haciendo aquí en Texas entonces empezamos a buscar a esas personas gracias a Dios conseguí bastantes y empezamos a hacer esta red que ha ayudado a muchas personas ¿qué hacemos? damos apoyo este apoyo de que cuando llega la persona aquí cómo puede conectarse con otros dónde puede conseguir ayuda para empezar a estudiar dónde puede conseguir ayuda para atenderse desde el punto de vista médico dónde están los médicos venezolanos a la hora que tengas un problema de salud a dónde puedes acudir cómo te podemos guiar para que empieces a estudiar para los steps o para que puedas hacer una carrera como la que tú hiciste en enfermería todas esas cosas las hacemos y también tenemos unos programas de ayuda a nuestra gente en Venezuela tenemos sobre todo dos programas uno que tenemos ya casi tres años haciéndolo que se llama adopta un residente nosotros hacemos un sponsorship para residentes que están en Venezuela haciendo la residencia y le enviamos digamos como una beca para que ellos puedan terminar su residencia y con eso hemos ayudado a muchos a graduarse porque hemos tenido residentes a punto de renunciar porque no tenían con qué pagar su residencia y esta beca le ayuda a ellos a pagar su residencia por ejemplo entonces una manera de fomentar también la educación y la academia en nuestro país hemos ayudado muchísimos nosotros estamos aquí en UNCE pero Médicos Unidos están en otros países por ejemplo Francia Francia se encarga de universidades en otros estados nosotros nos encargamos por ejemplo las de Carabobo las de Bacicimento los de Francia se encargan del Zulia los que están en Chile se encargaban de otros estados y así todas estas organizaciones de Médicos Unidos capítulos de Médicos Unidos en el exterior han digamos que han ayudado han creado este programa de sponsorships y el otro es que nosotros ya con más experiencia ya este año y con todo el tema de la pandemia qué podemos hacer para ayudar a nuestros colegas en Venezuela que tienen la alta de mortalidad más alta en toda la región simple y llanamente porque no tenían equipo de protección personal creamos un proyecto aplicamos a un grant y porque el impacto del proyecto era tan importante aprobaron ese grant y con ese grant hemos podido comprar equipos de protección personal y enviar a los hospitales de Venezuela y lo hemos enviado a más de 200 hospitales y ambulatorios pero hemos llegado a sitios que hemos tenido que montar los equipos en canoa y llevarlos hasta pasar el río y llegar a lo más profundo de Amazonas pero ahí ha llegado la ayuda de Médicos Unidos ¿por qué? porque en Médicos Unidos Venezuela están los capítulos en cada uno de esos estados y nuestros médicos venezolanos son los que han hecho eso posible junto también a la gente de Cáritas de Venezuela de la Iglesia Católica que nos han ayudado también a la distribución a cada uno de los residentes y médicos en esos hospitales y hemos podido salvar vidas con ese equipo de protección personal de lo cual nos sentimos muy orgullosos y bueno esas cosas evidentemente son muchos temas que muchas cosas que hacemos Médicos Unidos pero de hecho recibimos un premio de la embajada de los Estados Unidos la embajada venezolana de Estados Unidos por el impacto que ha tenido Médicos Unidos estos últimos años en este tema exactamente de la pandemia y bueno estamos muy felices por ese premio que tuvimos no un premio es un reconocimiento al trabajo un reconocimiento wow pero que bonito que desde aquí puedas inclusive aunque dejaste el país como que como que doy que el país casi que te sacó a ti de allá tú igualito sigues ayudando a la gente que está allá y eso es algo que lo admiro y que te felicito por eso más allá de todos los beneficios que te pueda traer a ti conseguir el match y todo aquello que era como lo estaba viendo digamos como que trayéndolo porque sé que sé que aquí es súper importante sé que hay muchas muchos de nuestros colegas que están como cómo puedo hacer cómo puedo ayudar cómo puedo así sea ayudar para poder ayudar obviamente en mi país pero también yo puedo tener algo porque estoy aplicando match y necesito como que ese tipo de cosas en mi currículo y bueno es importantísimo pero ya veo que hay una forma de cómo poder ayudar a nuestros residentes allá en Venezuela que sí para mí fue difícil cuando estaba haciendo el posgrado no me quiero imaginar cómo es ahora para esos pobres que están allá en Venezuela y cuando lo digo pobres y luchadores lo digo porque es puedes tener mucho amor a la medicina y a lo que estás haciendo pero si no hay dinero si no tienes con qué comer de verdad que es bastante difícil tú poder salir adelante y por más que quieras es bastante difícil así que más bien me quito el sombrero delante de ellos también Jesús hay dos preguntas que le hago a todos mis invitados y con esto ya vamos cerrando como que este episodio de hoy que me ha encantado muchísimo y que sé que muchos de nuestros colegas lo van a estar escuchando pero la primera de ellas es que quiero saber durante todo este tiempo yo creo que tengo esa respuesta pero quiero saber de primera mano de ti qué es lo que significa para ser migrante ser migrante para Jesús Borecuc mira wow es una pregunta difícil de responder ¿no? pero yo creo que ser migrante es 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 un tema es difícil al principio pero yo creo que ser migrante lleva un compromiso muy grande una responsabilidad ser migrante es saber que tú estás decidiste cambiar tu vida en un país distinto al tuyo ser migrante significa tener la capacidad de cambiar tu manera de pensar y aceptar nuevas aventuras y nuevos momentos en tu vida ¿no? y cuando digo aceptar es este saber que es una nueva cultura puede ser un nuevo idioma y definitivamente tienes que adaptarte al cambio ¿no? tienes que aceptar que tú decidiste cambiar tu vida para bien y cuando tú cambias tu vida o cuando das una vuelta así de 360 a tu vida con eso con eso vienen nuevas nuevas cosas y nuevas aventuras algunas te van a parecer difíciles algunas te van a parecer fáciles pero lo que estoy seguro es que todo va a ser por tu bien se trata de aceptar con la mayor humildad posible todo lo que viene en tu vida porque eso viene por una razón y yo bueno porque soy una persona de fe yo creo que este todo lo que todas las pruebas que se te ponen en tu vida este cuando tú eres lo haces de buena de buena fe cuando tú lo haces con un objetivo de de un objetivo positivo de ayudarte a ti y a otras personas yo creo que yo creo que todo eso todo eso va a pasar y todo eso va a tener una conclusión positiva y para mí ser migrante estos últimos tres años me ha traído muchísimas cosas positivas que probablemente yo no pude haber alcanzado estado de Venezuela y por eso hoy estoy agradecido no por el hecho de que tuve que emigrar por por en el país que yo amaría estar en este momento este sino por el hecho de de tener estas nuevas experiencias que que en mi en mi persona y estoy seguro que en la tuya este han generado algo muy positivo te han digamos que han construido en ti el nuevo Douglas que eres ahora si ayer ayer me hicieron casualmente esa pregunta de que si había algo en tu vida que que te marcare que hubiese un antes y un después y lo primero que me dio en mente fue eso el haber migrado creo que no sería el mismo Douglas si todavía estuviera en Venezuela independientemente de que el país hubiese sido o estado como estaba o lo que sea yo considero que toda persona debe migrar en algún momento de su vida así sea para estudiar así sea para vivir seis meses en otro país sin trabajar sin lo que sea tienes que hacerlo porque eso te abre la mente a otras cosas y te permite conocer otras culturas entender minorías entender un montón de cosas que lamentablemente no la entiendes si te quedas en tu país porque crees que eso es lo único que hay y Jesús mi última pregunta para ti es que quiero saber qué es el éxito para ti mira Douglas el éxito este yo creo que el éxito es poder conseguir porque muchas personas creen que el éxito lo es dinero o es conseguir por ejemplo un título o es conseguir una posición de liderazgo importante yo creo que todas esas cosas pueden ser consecuencias del éxito una persona exitosa puede ser una persona que es líder puede ser una persona que por todo lo que hace consigue beneficios económicos o puede ser una persona que ha tenido muchos títulos yo creo que soy exitoso no por todo eso que te mencioné antes sino porque he seguido mi corazón y he seguido las cosas que para mí son importantes en mi vida y cuando yo te digo eso es que para mí es importante en mi vida por ejemplo ayudar a los demás yo creo que yo soy feliz cuando yo ayudo a los demás entonces eso me hace a mí exitoso ¿por qué? porque yo estoy porque yo confío plenamente en que esa buena en que esa buena acción va a generar este resultados entonces cuando tú generas resultados que son visibles y palpables no hay nada más no hay nada más fácil de 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 escribir a alguien exitoso cuando tú generas resultados entonces a veces hay personas que son así que a lo mejor tienen títulos o tienen dinero pero tú no ves cuáles son los resultados a lo mejor los resultados son muy egoístas solo para esa persona yo creo que el éxito es cuando tú influyes en otras personas para el bien para generar un bien común cuando tú influyes para generar un cambio que la sociedad merece o necesita cuando tú haces que generas que esa persona esté en otro en otro nivel y yo ese es mi concepto de éxito yo creo que aún estoy en la construcción del Jesús exitoso este y para eso estoy trabajando y y espero seguir y espero nunca llegar hasta ese punto donde diga ya cumplí soy el más el más exitoso de la vida espero siempre estar ahí en ese camino del éxito este y para para porque yo creo que la humildad también te hace generar un poquito más de de ser un poquito más tocar tierra y decir que tú no eres quien para decir que eres el más exitoso de la vida pero yo creo que si generas ese impacto positivo en otras personas es muy importante así que bueno creo que de vez en cuando hay que darse como esa palmadita y decir como que está bien Jesús lo estás haciendo bien más bien te la doy ahorita Jesús porque por eso fue que te quise traer al podcast de verdad que gracias por haber tenido esta conversión conmigo y bueno y ahora eres parte de la familia de migrantes exitosos y todos los que nos hayan escuchado y nuestros colegas ya sabemos que estás a la orden allí en caso de que necesiten una ayuda y que necesiten una guía en el área de cirugía o lo que sea para ser médico aquí en Estados Unidos de verdad gracias por este episodio gracias a ti y este fue el lector Jesús Guaricuco para migrantes exitosos nos vemos la próxima semana gracias gracias y Gracias por ver el video.